bueno vamos a presentarles el de agosto que se trata de el kit de siembra el kit de siembra algo que siempre hemos querido hacer pero nunca hemos hecho y consiste en una serie de materiales que puedes utilizar para sembrar en este caso le vamos a poner semillas directamente en nuestra colección privada de que son de frijos semillas de frijol azul esta es una leguminosa o sea quiere sí que fertiliza el suelo con bacterias nitrogenantes y crece como una enredadera tolera mucho sol directo es bastante resistente al maltrato las flores por otro lado son hermosas se pueden usar para hacer te queda de color azul y después con un poquito de ácido se torna violeta una excelente edición para jardín y en qué más consiste este kit primero nuestro sustrato premium que es electro 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 es nuestro sustrato estrella es el sustrato que más ingredientes tiene tiene hasta 30 por ciento de materia orgánica principalmente humo de lombriz que hace diferente al humo de lombriz de otras materias orgánicas uno no se calienta salventa una fase exotérmica 2 no se exhibe a tanto o sea que el agua pasa a través de él y no le extrae tantos nutrientes como lo hace con el compo de otros materiales y el grueso del cuerpo del material del compo de lecto lo compone cascarilla de arroz fermentada hasta cierto punto lo cual aumenta su porosidad y capacidad de retención de agua luego este sustrato premium vienen por supuesto nuestras adendas excelsior que adendas son son el yin yang que es un compuesto mitad cada mitad cal y ceniza y mitad humo de lombriz esto es para añadir más materia orgánica a la ala al compuesto de electro y para aumentar la retención del agua tenemos gel de siembra el gel de siembra particularmente su presentación de bolitas aquí tiene una forma de adn muy bonita que tiene particular al ser en forma de bolitas permite mucho espacio de aire algo que pocas personas entienden es que particularmente para el desarrollo de semillas que lo primero que crece es la raíz es muy importante que haya aire que haya espacios de aire en el sustrato que permitan que la raíz crezca sin muchos problemas cuando el sustrato se compacta mucho previene que la raíz se desarrolle bien y adicionalmente le saca nitrógeno al ambiente de desarrollo la planta y provoca deficiencias va a traer el kit también dos botecitos de excelente calidad que duran muchísimo tiempo apartada a pesar de que son bastante frágiles y son ideales para sembrar de 3 a 4 semillas cada uno trae un recompase que trae el kit y van a ver dos tubitos de ginger estos son adentas agrícolas completas y dos tubitos de gel de siembra que son excelentes para mejorar la retención de agua adicionalmente trae mucho electro y todos estos ingredientes son mucho más que lo que necesitas para preparar esto que lo que queremos con esto queremos que ustedes se emocionen realmente que empiecen a sembrar que lo hagan para que le vayan perdiendo la pena a cultivar diferentes rubros ya sea ornamentales o de comida y esta semilla yo siento que es la adecuada porque es fácil y te apoya en crear esa confianza que necesitas y adicionalmente puedes tomarte un excelente té de color azul que después cambia color violeta gracias y nos vamos por ahí para comenzar con nuestro kit de siembra lo primero que vamos a hacer es mezclar el contenido del yin yang en un recipiente de esta manera creamos un material uniforme conformado por el humus de lombriz y la cal o ceniza para armar los semilleros sólo utilizaremos un poquito de este material el resto lo devolveremos al tubito luego tomaremos cinco puñados de electrem y lo mezclaremos con una cucharadita del yin yang cuando ya tengamos esta mezcla lista entonces pasaremos a armar el potecito para cubrir los hoyos del fondo utilizaremos un poco de fibra de coco que ha sido incluida en tu cajita esto ayudará a evitar la fuga del sustrato luego pasaremos a rellenar nuestro potecito hasta dejar un cuarto libre en este momento colocaremos algunas bolitas de gel y luego las semillas recomendamos utilizar unas tres o cuatro semillas por potecito y asimismo con las bolitas de gel posteriormente cubriremos el resto del pote con la mezcla de sustrato y regaremos cuidadosamente y y Gracias por ver el video.